Como siempre uno inicia como básico agente y pues hemos ido creciendo poco a poco y yo creo que toda la experiencia que tenemos nos va a ayudar para todo este tema de no solo de la formación sino todo lo que se trabaja en la Academia Nacional de la Policía, que además no solo es para el Ministerio de Seguridad Pública sino por toda la Policía a nivel nacional. ¿Cuál es su experiencia como mamá y policía? ¿Cómo ha sido esa mezcla y ese proceso? Bueno, yo creo que tanto los hombres, pero creo que un poco más difícil el tema de ese rol de mamá y policía y máximo cuando uno empieza a trabajar con el tema de lideresa. Pero bueno, ahora ustedes escucharon a mi hija, me apoyan, mi hija, mi esposo y toda mi familia y pues están orgullosos del trabajo que estamos haciendo en la policía. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.